Esa es la medalla que yo gané en los Panamericanos, se la traemos para que usted la vea, ay gracias mi hija, ay mi hijo que vienes de bendición y me acompañe, amén mamá, amén. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Y en un país donde el concepto más amplio que se tiene de gimnasia es un flifla, entonces este muchacho de una familia de seis hermanos nos ha llevado desde Tamayo a París para los Juegos Olímpicos 2024 en su famoso salto de oro. Bienvenido Odris Ning Reyes, un honor tenerte en este espacio. El placer es mío, el placer es mío, de verdad que gracias, es un honor para mí poder representar a cada dominicano en cada evento internacional y de verdad orgulloso por los resultados. Vamos a irnos un poco atrás a tu infancia, a tu niñez, porque conocemos ya lo que has venido haciendo, pero la gente, la mayoría no sabe ni dónde naciste exactamente en República Dominicana. Eres oriundo de Tamayo, pero quisiera que me contaras tus recuerdos de esa infancia con seis hermanos, tres varones y tres hembras de dos personas muy trabajadores que te llevaron hasta donde tú estás. Yo nací en Tamayo, en el hospital de Tamayo y me crié en Bate y Siete hasta los ocho años. Bate y Siete, un pequeño campo del sur profundo. Y mi niñez ahí fue excelente, poder disfrutar de esos conucos, de la caña, de los ríos, es un privilegio que Dios le da a cada niño. Y ya a los ocho años me fui a Baraona a vivir. Y nuestra infancia ya en ese Bate y Siete fue una infancia buena porque nosotros jugábamos con las amistades y en ese tiempo era una amistad de sana, sin problema. Hoy en día todavía tenemos amistad en que conversamos con ellos, cuando vamos al campo lo vemos y después nos fuimos para Baraona. Ahí es cuando conozco la gimnasia en Baraona. Ahí duré como tres años, nada más conviviendo y básicamente se fue mi niñez. Cuando uno habla con personas que vienen del sur, que tienen que salir a la capital la mayoría de las veces a trabajar porque no hay tanta oportunidad de empleo. Y lo que se escuchan son quejas y tú por el contrario dices que fue un privilegio nacer en el sur profundo por las aventuras que me imagino que tuviste con tus hermanos. Pero en algún momento pasaste trabajo, pasaste hambre. ¿Qué recuerdas que tenían que hacer tus padres para sacar adelante a esos seis muchachos? Mira, mi papá era motoconcho. Él se iba de Bate y Siete a Baraona a conchar todos los días. Él también llegó a trabajar en Trator. Eso fue en el Conselje de allá del campo. Y eso era básicamente su día a día, irse en la mañana temprano a conchar para darnos el pan de cada día a cada uno de mis hermanos. Gracias a Dios puedo decirte que fue uno o dos veces que tal vez pasé hambre, pero no era porque mis padres eran irresponsables, sino que simplemente ese día no les fue bien. Pero sí agradezco a ellos por cuidarme siempre y yo poder tener el pan de cada día y estar aquí hoy en día. Al parecer, la gratitud es parte de la filosofía de vida de este muchacho de 29 años, pues se rememora con una sonrisa cuando el huracán George les desplomó la casa en el 98 y tuvieron que refugiarse donde una tía. E incluso cuando tuvo que trabajar de limpiabotas para ganarse un dinerito extra. Lo que para algunos hubiese significado un trauma, para Odris son memorias que corroboran que cuando el camino se hace duro, los duros continúan. ¿Y tu madre qué hacía? Mamá de conserje en una escuela, ella también desde que yo estoy en uso de razón ha estado trabajando en esa escuela pública y ella cada día se ha esforzado también para dar lo mejor a sus hijos. Básicamente son dos personas que se esforzaron mucho de raíces humildes, pero siempre hicieron lo posible para que tengamos la mejor condición de vida. ¿Y con tus hermanos iban todos a la escuela, terminaron la escuela, el bachillerato, los seis qué hacen ellos ahora? Bueno, yo soy el más pequeño de los seis hermanos, el más grande terminó el bachiller, pero está trabajando de seguridad en la bioolímpica y también hace negocio en su vehículo. Mi hermano Luisín tiene su colmado, negociante, actualmente vive allá en Barahona. Todos llegaron allá en Barahona. Bueno, aquí en Santo Domingo están mis dos hermanas, una es psicóloga, otra le gusta jugar con uñas. Esteticista. Sí, exactamente. Y la otra está allá, básicamente también trabaja en un empleo normal y yo me dedico a ser gimnasta. Pero todos por el camino correcto. Sí, gracias a Dios. Y eso tiene que ver mucho con su crianza, me imagino. Así es. Ning, Ning, porque su apellido es Ning, su nombre es Odri, pero todo el mundo le dice Ning. ¿Cómo es que a los 11 años ya a ti te captan la Federación Dominicana de Gimnasia y te traen aquí a la capital a ver cómo te desarrollas? ¿Cómo fue ese proceso de tu infancia y cómo te metes, te involucras en la gimnasia artística? Mira, yo llego a la gimnasia porque antes de ser gimnasta yo practicaba básquetbol. Entonces tenía un compañero que él practicaba básquetbol y también iba entre veces a la gimnasia. Pues ese día después de un partido de básquetbol yo decido ir con él a un entrenamiento de gimnasia. Ahí es cuando conozco a mi primer entrenador, Sandy. Yo le debo eso a mi entrenador, yo le debo ese agradecimiento porque si no es por él yo no estuviese aquí. Y ese día recibo un entrenamiento y aprendo un fifla atrás, ese mismo día, una acrobacia. Y ahí es que empieza el tema de la gimnasia. El empleador de Ning siempre ha sido un atleta a ver con mucha experiencia, con muchas condiciones. Él se captó, es una captación que se hace todos los años. Desde que yo lo vi que tenía mucha perspectiva, tenía un tomatotipo perfecto para el deporte de la gimnasia. Yo recuerdo una vez, cuando pequeño, que yo estaba en la habitación y él vino y entró. Se subió arriba de la cama y se pone a dar la vuelta de lo que él hace, imagínense. En una de una vuelta y cuando da la vuelta lo que cae es arriba del gavetero y rompe el espejo. Ahí estaba mi hermano, ya tú sabes, asustado. Me dice que no le diga nada, no le diga nada más. No le diga nada más, no le diga nada más, no le diga nada más, pero siempre lo apoyamos y lo queremos mucho. Ahí es cuando continué yendo a los entrenamientos, pero no tenía como ese norte. Al fin yo era un niño, lo que quería era divertirme. Pero sí, él vio las condiciones y siempre me decía, ven, te vamos a llevar a Santo Domingo para que te hagan una evaluación. Empezó a practicar la gimnasia aquí en Baradona y el entrenador vio que él era bueno en eso y lo mandó para Santo Domingo a los nueve años, imagínense. En ese tiempo no estaba muy de acuerdo con nuestro padre porque era un niño a esa edad, lo mueve a los diez años e irse para Santo Domingo. Decidimos de ir a Santo Domingo a hacer la evaluación que nos recibe aquí a la Federación Dominicana de Gimnasia. Ahí es cuando ellos te evalúan y ver si tú reúnes las condiciones para ser gimnasta. Ellos me dijeron que sí, que yo tenía las condiciones, pero ellos quedaron en avisarnos. Pero mi entrenador Sandy, cuando regresamos a Baradona, de una vez le digo a mis padres que me iban a mandar para Santo Domingo. Mis padres no estaban de acuerdo porque obviamente yo un niño tan pequeño con once años a vivir solo. Pero a los dos o tres días me subió en una gola de cuaribetuna y me mandó. ¿Solito? ¿En cuanto entrenador? Solo. Pero ya que él estaba diciendo eso, nosotros lo que hicimos lo apoyamos, la familia lo apoyó mucho, todos lo apoyamos. Y siempre tenemos agradecido de Dios por el apoyo que le han dado a él. ¡Vamos a freírlos de una vez! Mi hermano cuando en tiempo libre él viene para acá y nos vamos para los ríos, compartimos entre familias, los amigos. Mi hermano es buen hijo, buen hermano, buen padre. Él siempre ha sido respetuoso y nosotros lo queremos muchísimo, lo sabe. Aquí en Santo Domingo me recibe Santo Soto en la parada de Caribe Tula. Y una cosa, en un país béisbolero te tiltaban de loco, te encasillaban de que este muchacho no va a llegar a ningún lado haciendo maromas. ¿Qué te decían en el barrio o te apoyaban? Mira, mi primer deporte también fue béisbol. O sea, eso es típico normal en todos nosotros. Pero simplemente yo duré como seis meses entrenando en Barahona. A esa edad no había cuestionamiento de eso. Simplemente me dejé llevar por el deporte y seguí entrenando y ya cuando uno fue creciendo, ahí que ellos vienen viendo los resultados, diciendo cómo este niño hace eso, fly, eso. Pero nunca hubo un cuestionamiento sobre eso. Como las mejores cosas de la vida, Nin llegó de casualidad a la gimnasia artística, en un país donde el béisbol es religión y donde esta disciplina era totalmente desconocida hasta 1972. Fue el profesor José Domínguez, un gimnasta residente en Estados Unidos, que al enterarse de que República Dominicana sería sede de los 12 Juegos Centroamericanos en 1974, regresó a la isla con la idea de realizar una función como atleta. Yo era gimnasta en Estados Unidos, en la high school, y traté de ir a la República Dominicana en 1971, de vacaciones con mi mamá, y me di cuenta de que había unos juegos que se iban a celebrar, y yo fui al comité organizador en la calle Doctor Váez, que era precisamente detrás de mi casa. Y me presenté con el profesor Gregorio Domínguez, y yo había llevado conmigo los recortes de periódicos, medallas, y uno que otro trofeo que había ganado, y él se alegró mucho y llamó entonces por teléfono a Huiche García Saleta. Él me preguntó que yo hacía aquí, y yo le dije yo vine para participar como atleta, representando a la República Dominicana. Él me dijo, bueno, ahora mismo no tenemos ningún tipo de equipo, no tenemos gimnasta, no tenemos nada. Me gustaría quedarte a trabajar con nosotros. Con la nada, el profesor Domínguez haría mucho. Contratado por el Ministerio de Educación, y aceptando dos empleos como maestro de Educación Física, empezó a descubrir y reclutar a los estudiantes que nos representarían en los Juegos Centroamericanos del 74. De lunes a viernes yo entrenaba a los que eran aspirantes a gimnasia, en Radio Televisión Dominicana, en el cuarto piso. No sé qué está sucediendo ahí, pero era un salón de baile. No era apropiado para la práctica de gimnasia, era lo único que había. El doctor William Cos y yo fuimos a diferentes escuelas, diferentes colegios y liceos, buscando profesores de Educación Física que tuvieran idea de cuál de sus estudiantes tendría mejor condición física para yo tratar de entrenarlos. Ese proceso duró alrededor de dos años y medio. Yo entrenaba alrededor de 200 a 300 niños diarios para escoger seis varones y seis hembras. En el 1973 llegó al país el doctor Labón Johnson. Él fue el primer entrenador a nivel internacional que tuvimos. Odris Nin Reyes nacería dos décadas más tarde y sería la gimnasia quien lo descubriría a él. Me lo cuentas tú. Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular en la app Banreservas donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si crees que grandeza es donar internet a este proyecto Nosotros estamos aquí por más. Conectar nos hace grandes. Altiz, conectados contigo. Ahora vivir es más fácil con Amadita App. Infórmate todo acerca de las analíticas. Autoriza tu seguro Paga Busca la sucursal que más te convenga Toma tu turno Almacena tu historial de pruebas Para que no te detengas e interrumpas tu vida Descárgala Los grandes valores se cultivan desde pequeños Así como el mejor arroz Arroz La Garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región Despacho en 24 horas Juntos a Tiempo Dirección General de Aduanas Para contarlo llega a ustedes gracias a ¿Cómo es un día normal ahora para ti? Ya en un atleta que va a las Olimpiadas de París ahora en julio Bueno, yo me despierto 7 a.m. Me ducho, desayuno y empiezo mis entrenamientos a las 9 de la mañana Ahí hago el calentamiento los ejercicios los elementos que me pone mi entrenadora Maurice y termino a las 12 o una de la tarde Ahí regreso a mi casa almuerzo y ya a las 3 y media tengo que regresar a entrenar nuevamente a la segunda sección Termino a las 6 y media y acepto mis acrobacias preparación Ahí luego regreso a mi casa No me ducho y prácticamente este es mi día a día Yo nací en el barrio de Villafrancista en la calle Marahona y me recordé que había un local que en ese entonces me imagino que todavía está ahí que se llama Centro Social Obrero Estaba lleno de materia fecal porque ese local lo estaban usando las personas que vivían en las calles y ellos iban a hacer sus necesidades y dormían ahí no había agua El sitio estaba bueno, una porquería Yo solicité a los gimnastas que yo había escogido ya para hacer la preselección dominicana de gimnasia y teníamos una una muchacha que se llamaba Tana por los cordones Estos jóvenes me ayudaron a mí a limpiar ese local y el esposo de Tana en aquel entonces un capitán de los bomberos y yo le solicité a él que ayuda con las mangueras y la presión y ellos me ayudaron a limpiar el sitio y lo preparamos Tuvimos que romper el techo para que las anillas pudieran caber por la altura La barra fija la pusimos en el balcón y ahí llegaron los primeros aparatos de gimnasia En aquel entonces todavía no éramos una federación O sea, ¿qué te pasa? ¿Cuántas horas en promedio entrenamos al día? Entre 5, 6, 7, 4 va a depender del plan de entrenamiento y la planificación que uno tenga previa a un evento internacional Si hay que hablar de competencias internacionales Nin acumula más de 30 y medallas calcula que unas 115 Solo en 2017 ganó oro en la prueba de salto en el Mundial de Croacia y en las pruebas de bóveda y barra horizontal en el campeonato panamericano individual en Lima, Perú donde además se llevó el bronce en la prueba de barras paralelas Ese mismo año pero un poco más lejos en Taiwán ganó la medalla de oro en la prueba de salto Lauro que repetiría unos meses más tarde en la Copa del Desafío Mundial de París En los centroamericanos de Barranquilla 2018 ganó otro oro en salto así como las medallas de bronce en el Potro y All Around Pero lo que lograrían los panamericanos de Lima 2019 y luego en Chile 2023 ni el propio profesor Domínguez se lo habría imaginado jamás Empezamos a hacer diligencia visitando las provincias y reclutar a profesores de educación física que quisieran fundar una fundación en sus provincias La primera que hicimos la hicimos en San Francisco de Macorich luego vino la de Santiago de los Caballeros después vino la de Aswa y así continuó Baní también y por fin pudimos convertir la asociación en función de federación en lo que se conoce hoy en día como la Federación Dominicana de Gimnasia la cual fue fundada en 1973 Justo a tiempo justo a tiempo para los Juegos Bueno no mucho tiempo porque había que tener también un local de competencia todavía el Comité Olímpico no estaba con las facilidades los edificios para algunos deportes como por ejemplo la gimnasia el bolivor que no no estaban ni siquiera casi comenzar El edificio de gimnasia no se llegó a terminar todavía las paredes estaban sin empañetar los baños todavía no estaban bien preparados pero llevamos a cabo ese mal evento de los Juegos Centroamericanos del Caribe donde se llevó a cabo la primera competencia de gimnasia a nivel internacional gimnasia los países más sobresalientes en el arte de sincronizar los movimientos individuales y por equipo fueron Cuba México Puerto Rico Colombia Venezuela y la República Dominicana cuando yo hablé contigo por teléfono para coordinar toda esta entrevista yo te pregunté que tú querías de picadera y yo pensaba que el hombre me iba a decir ensalada pollo batata y me salió con que él quería croqueta y pastelito y eso es lo que estamos comiendo aquí tú no llevas ningún tipo de dieta ningún tipo de suplementación nutricional ¿cómo es eso? Mira, dieta no tengo porque la gimnasia al entrenar tanto hacer tanta preparación física uno quema toda esa caloría si obviamente uno trata de ser moderado con lo que va a comer y cuidarse es el principal objetivo que debe tener un atleta y normal yo como mi arroz mi habichuela mi carne igual que todo el mundo plátano varonero claro eso es lo primero el plátano vive en mí si hay una receta diaria que Nin tiene muy clara es la de cómo lograr los objetivos cinco tazas de constancia siete de esfuerzo un poco de paciencia y disciplina hasta que cuaje hay que saber que tú con un tobillo malo lesionado viste la vuelta que es tu especialidad el salto dragolesco para clasificar a Chile tú no ibas a desperdiciar esa oportunidad aunque ese tobillo te doliera como te doliera cuéntanos qué tuviste que hacer para esa preparación y en qué consiste esos saltos que es el drift y el dragolesco que tú haces mira para el año dos mil veintidós yo estaba en Lima Perú en una base de entrenamiento y es cuando yo realizo un salto entrenando y caigo mal con el tobillo y tengo una pequeña fractura aquí en el tobillo en ese momento duré como un mes y pico que no no pude ni caminar ni nada porque fue bastante fuerte pero con el tratamiento de los terapeutas y médicos fueron trabajándome poco a poco el tobillo yo fui yendo a varias competencias a adaptarme mentalmente porque sabía el compromiso que tenía para el año dos mil veintidós entonces fui como adaptándome al dolor a tener que hacer los saltos los elementos aguantando dolor dolor y dolor hasta que ya llegó un momento en que yo dije ya ya sé lo que tengo que hacer para esa competencia y es cuando yo llego a Juegos Panamericanos de Chile primer día de clasificación me fue muy bien gracias a Dios pero tenía el compromiso de buscar la plaza olímpica y de ganar medalla en la final en salto de caballo para el día de finales en máximo acumulador que ahí es cuando dan la plaza olímpica yo fui el gimnasta de los que no tienen plazas olímpicas en conseguir esa única plaza que dieron en los Juegos Panamericanos que ahí tuve que realizar todos los aparatos que es sumamente difícil y no tienen ningún margen de caída para el clasificado olímpico el único que obtuvo el cupo olímpico el único cupo que había en estos Juegos Panamericanos Audrys Nin Reyes de República Dominicana fue una medalla de oro peleada hasta la última décima Nin Reyes y el medallista olímpico brasileño Arthur Mariano tuvieron la misma puntuación promedio pero el dominicano se llevó el desempate porque su mejor salto fue superior al del brasileño Nin defendió así el título que ganó en Lima 2019 donde se convirtió en el primer dominicano que ganaba una medalla de oro de gimnasia artística en los Juegos Panamericanos y este hombre va a estar dividiendo los puestantes superiores del podio y gracias a Dios se pudo cumplir ese objetivo pero en ese momento también dije que quería ganar nuevamente el salto de caballo es cuando reservé para la final es el salto dragulesco que es un salto de mucha dificultad de mucho riesgo pero también tiene margen de fallar mientras más difícil es el salto más fácil es para ti fallar y gracias a Dios en la final realicé el salto dris que son dos giros y medios atrás y lo hice muy bien y también realicé el segundo salto que es el dragulesco dos vueltas de frente con medio giro que es cuando yo ganó la medalla de oro en salto de caballo Mía concentración y estilo en cada movimiento yo creo que la representación nuestra y fue comentada por los periodistas deportivos de aquel entonces como una buena representación porque era la primera no obtuvimos lugares no obtuvimos medallas pero sí obtuvimos el respeto y el reconocimiento a nivel centroamericano y del caribe fue tanto así que después de eso seguimos obteniendo competencias individuales como las copas de las américas donde tuvimos buenas representaciones en la actualidad la competencia masculina de gimnasia ofrece una exhibición de gran fuerza donde los atletas desafían la gravedad y superan los límites físicos que se ejecutan en seis aparatos suelo arzones anillas salto barras paralelas y barra fija los gimnasios hoy en día no se comparan a nosotros los gimnasios de aquel entonces la dificultad ha sido aumentada debido a la calidad de los aparatos inventados hoy en día lo cual le da una gran ventaja a los gimnasios nosotros teníamos que sinceramente usar nuestra pierna para rebotar y alcanzar altura en la fase de clasificación los gimnastas pasan a las diferentes finales estas a su vez pueden ser la final general individual mejor conocida como all around y que es la suma de las notas obtenidas en los seis aparatos también está la final por equipos y las finales por aparatos en donde participan los ocho mejores gimnastas clasificados en cada aparato los aparatos en aquel entonces no tenían el resorte que tienen hoy en día pero estas no son excusas esto es dándole a la federación internacional el honor y el mérito y el reconocimiento del desarrollo de los aparatos gimnastas han mejorado mucho y por tal la calidad gimnasta ha también mejorado nosotros los gimnastas hemos demostrado que podemos contrarestar la ley de la gravedad en muchas ocasiones ¿cómo se prepara uno mentalmente para hacer eso? mira yo soy mentalmente fuerte trato de bloquear cualquier dolor o cualquier mal pensamiento porque no es fácil para un atleta en un escenario con tanto público con tanto nivel de presión hacer ese salto pero obviamente uno entrena todos los días uno tiene una preparación y eso es lo que te va a dar la seguridad en los eventos el entrenamiento y también ser positivo en todas las competencias que vayas a asistir ¿tienes algún ritual? tú sabes que uno es cabaloso uno es fantamoso el dominicano es así ¿tienes algún ritual que hagas antes de cada competencia? ¿escuchas qué tipo de música hablas rezas? ¿qué haces? yo cuando estoy antes de competir en pleno escenario yo simplemente digo mi fe es más fuerte que mi mentalidad y eso es lo que me motiva a hacer lo mejor de mí cuando tú ves ese momento que vamos a ver ahora en televisión yo quiero que tú me digas ¿qué tú sentiste cuando lo revives? siempre el primer salto para nosotros es más complicado porque ahí no podemos fallar si fallas ese te descalifican y tiene menos nivel de confianza para el segundo salto o sea ya como yo vi que hice ese primer salto que lo hice bien ya yo dije bueno ahora tengo que calmarme tranquilizarme y lo que tengo que hacer es el segundo salto bien para yo ganar no evalúa en pleno escenario esas condiciones y cuando viste cuando hiciste el segundo salto y caíste bien porque a mí se me sabe corazón frente a la televisión yo no me imagino yo dando esa vuelta allá cuando tú lograste eso ahí viene ese es el salto dragulesco ese es uno de los saltos más difíciles en gimnasia y ahí me quedé pensando y dije bueno lo hice yo sí tenía la confianza de que los resultados iban a ser positivos y en ese momento yo dije lo logramos yo veo la competencia veo la 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 iniciativa de la federación dominicana de gimnasia la cual fue fundada por el doctor William Post y yo y cada vez que ellos tienen un logro a nivel mundial a nivel nacional o a nivel regional no les envío mi mayor afecto reconociendo el esfuerzo el sacrificio que se hace haciendo gimnasia deportiva olímpica yo hablando ahora y estoy con los pelos de punta porque Dios me puso a mí en este lugar para llevar a cabo una labor que hasta ahora está funcionando y le agradezco mucho a la República Dominicana a mis compatriotas yo me crié aquí en los Estados Unidos pero viví muchos años allá tengo siete hijos y de los siete tengo tres nacidos en República Dominicana ¿y cuál es tu mayor contrincante allá? ¿tú los evaluas? ¿los estudias? por ejemplo ¿buscas lo que ellos hacen para ver cómo puede sumar más puntos que ellos? sí, claro en la gimnasia tú debes saber quién es tu contrincante y qué salto ellos hacen y qué salto tú necesitas para ganarle a ellos hay salto que son de 16 de 15 15-2 entonces si tú sabes que por ejemplo el contrincante en salto de caballo es de Gran Bretaña está el de Armenia está de Estados Unidos entonces ahí tú dices bueno él hace dos saltos de por ejemplo 15-6 entonces yo digo bueno yo tengo que hacer un salto de 16 y uno de 15-6 para llevarle en dificultad pero también tengo que realizarlo bien para que eso pueda tener un buen resultado ok así es que se decide qué salto tú vas a hacer tú antes de irte a los olímpicos ¿nos podrías decir cuál va a ser tu rutina allá o todavía no se ha decidido? bueno estamos preparándonos en salto de caballo buscar un salto de 16 puntos que es la mayor dificultad en salto y en barras fijas buscar también la mayor dificultad y limpieza y esos son los dos aparatos que se está trabajando ahora mismo para Juego Olímpico limpieza es que caiga y no te tambale porque la gimnasia consiste en dos cosas limpieza y dificultad si tú tienes limpieza y tienes dificultad excelente porque es mayor el grado de dificultad que tú tienes y puedes ganar fácilmente la medalla ahora bien si tú tienes dificultad y no tienes limpieza entonces no está porque te van a quitar muchos puntos es como un balance para tú no marearte por ejemplo no sé si es una pregunta estúpida pero yo practicaba valet y nos decían que miráramos un punto fijo cuando tú cuando tú das la vuelta ¿cómo es que tú caes y tu cabeza no está? mira al principio cuando tú empiezas a entrenar sí tú sientes que te mareas pero ya de tanto que tú entrenas todos los días tú te adaptas y ya tú adaptas tu mente y tu cuerpo a lo que tú estás realizando ya yo no me mareo sí me canso entonces ahí es que tengo que trabajar la resistencia para poder hacer los elementos contigo y no fallar pero de marearme no tú desde que tú entras tú empiezas fallando tú empiezas fallando me acostumbraste a que eso no puede fallar nunca y la comida se come antes de dar toda esa vuelta Maru por ejemplo va a depender de ti yo básicamente no como mucho cuando voy a competir o una pasta o a veces es mejor desayuno fuerte si me toca a las 4 por lo menos como a las 11 algo fuerte para que ya no me dé tanta hambre a la hora de competir es como que tú manejas la alimentación dependiendo el horario de competencia ¿cuál es tu mayor miedo? miedo no podría decir que es una presión que podría tenerle en pensar que no se me den los resultados y el atleta que uno es olímpico debe saber que el escenario al que va a competir es bastante fuerte hay demasiado nivel hay que hacer en mi caso hay que hacer salto bastante fuerte de mayor dificultad todavía porque el nivel que tiene la gimnasia a nivel mundial es muy fuerte yo recuerdo en Nueva York yo corría y brincaba por encima de los vehículos me tiraba del segundo piso me tiraba con el autobús corriendo así un mortal hacia adelante si yo me creí invencible ya no ya yo tengo 72 años y yo sé mis limitaciones pero hace 5 o 7 años atrás yo fui al nuevo gimnasio de gimnasia y cuando eso era el presidente de la federación Sogra de Jaques y yo le pedía el permiso para yo montarme en dos aparatos que era la barra fija y la barra paralela cuando yo tenía 67 años y yo hice algunos ejercicios y él se quedó asombrado me dijo José pero ¿cómo tú puedes seguir haciendo esto? ¿no te da miedo? digo un poquito podría decir que esa es lo único la presión de que no se me den los resultados pero siempre hay que estar positivo hay que entrenar mucho y dejar que las cosas fluyan porque cada día tiene su afán acuérdate estamos hablando de unos Juegos Olímpicos que es sumamente ahí van ya toda la élite ahí van todos todos los mejores del mundo si nosotros en realidad tenemos perspectiva y estamos dentro del medallero porque estamos haciendo elementos de mucho valor si vamos a luchar y a hacer todo lo posible tocar la medalla y poner nuestro país en alto ¿cuánto tiempo vas a estar en la Villa Olímpica allá en París? se sigue entrenando allá me imagino bueno nosotros tenemos base de entrenamiento en Francia antes de los gozos olímpicos yo estimo que entre la base de entrenamiento y la competencia va a ser como un mes ¿has ido antes a Francia? si yo he sido campeón en la Copa Mundial de Francia en el 2017 también he ido a varias bases de entrenamiento ha ido como cuatro o cinco veces sería casi arope o ya bueno y campeón de los juegos Panamericanos representando a República Dominicana Audrey Sline Reyes damas y caballeros el himno nacional de República Dominicana y cuando tú oyes el himno de tu país en un sitio lejano has ido hasta Oriente a participar es un sentimiento inexplicable eso es lo más importante para un atleta poder representar nuestro país y llevar el himno nacional y la bandera dominicana lo más alto en el mundo y tu país te has respaldado me lo cuentas tú hoy aunque Julia está allá en los países está cerquita de su papá aquí en Moca enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas al igual que Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas y como Fernando que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en Europa y Estados Unidos Ban Reservas el banco de todos los dominicanos si crees que grandeza es donar internet a este proyecto nosotros estamos aquí por más conectar nos hace grandes Altiz conectados contigo hey te estamos buscando en la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña tenemos admisiones abiertas para el periodo septiembre-diciembre ingresa ahora a admisiones.unpub.edu.do un pub para los que creen este recorte que le hacen a uno todos los meses hace que uno cheque como que no le rinda tú te imaginas Teresa si uno pudiera cobrar su sueldo entero ay Rosa no diga eso ni de relajo hombre tú no sabes que con este dinero que se sostiene la seguridad social de todos pero y de qué seguridad social tú me estás hablando con ese dinerito yo pudiera aunque sea comprarme un conjuntico a fin de mes claro y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tuviste a luz a Rafelito y el año pasado cuando me diagnosticaron cáncer amiga ese dinerito me salvó no sólo pagó mi tratamiento sino también la reconstrucción mamaria superintendencia de salud y riesgos laborales CISALRIL descubre un mundo de acciones tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la república dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas a ser el hub Ahora vivir es más fácil Con Amadita App Infórmate todo acerca de las analíticas Autoriza tu seguro Paga Búscala sucursal que más te convenga Toma tu turno Almacena tu historial de pruebas Para que no te detengas e interrumpas tu vida Descárgala Me lo cuentas tú ¿Y tu país? ¿Te has respaldado tanto como debería? Ya a nivel público, no privado Porque sabemos que eres un atleta de Creso Sí, sí, mi país siempre me ha respaldado Porque te puedo decir que para uno llegar a esos escenarios Y tener resultados siempre hay que tener un apoyo detrás Nadie llega solo Sea mucho, sea poco Tú siempre recibes un apoyo de parte de tu país Y yo le agradezco de verdad tanto a Creso Como a la Federación Dominicana de Gimnasia Ministerio de Deporte y Comité Olímpico Dominicano A mis entrenadores Porque de una manera u otra siempre han hecho lo posible para que yo como gimnasta crezca y pueda tener resultados Pero ese apoyo empezó cuando vieron que tú ganabas o empezó desde antes Es que mira, nada más con darme el privilegio de yo poder venir a Santo Domingo a entrenar A tener mejores condiciones deportivas A tener colegio A tener una persona que nos cuide Ya eso para mí es Debo ser agradecido Porque si no se me da la oportunidad Que es lo primero Yo no hubiese tenido tal vez Ni la posición en la que estoy ahora Ni hubiese sido gimnasta Si no hay esa iniciativa No iba a ser gimnasta Es lo primero Pero por eso yo le agradezco Entonces O no todos los niños tienen el privilegio De que un deporte te acoja y te dé colegio Te dé entrenamiento Te dé una persona que te cuide Eso le quita un peso a tus padres De que sabe que su niño tiene buenas manos Y para mí eso ha sido muy importante en mi carrera Hace falta los dirigentes Crean conciencia Y toman en cuenta el trabajo El sacrificio que hace cada atleta Cada entrenador para poder estar a nivel Tanto nacional como internacional Ya que estos atletas tienen en realidad Tienen mucha ayuda Todo el soporte Por ejemplo nuestros atletas son héroes Porque siempre están batallando Y están siendo presentes en el momento Del medallero ¿Tú crees que nosotros tenemos las condiciones Ya de infraestructura? Por ejemplo donde tú practicas ¿Se le da mantenimiento? ¿Hay quejas? ¿Qué falta? Mira, anteriormente no había tantas condiciones en la gimnasia Pero sí ellos invirtieron Y ya tenían mejores instalaciones Pero aún falta más ¿Sabe que la gimnasia no es muy conocida en este país? Ahora que está sobresaliendo un poco Y a comparación de esos gimnasios Como China, Japón, Estados Unidos Nosotros no estamos ni cerca De lo que es un escenario de gimnasia Bueno, en mi tiempo Cuando yo llegué Obtuvimos todo el apoyo Del gobierno dominicano Cuando eso era la dirección general de deportes Cedefile no existía todavía Llegaron esas personas Que se enamoraron completamente Del deporte de la gimnasia Fue un deporte élite Fue un deporte que fue como una primadona Porque no se conocía ese deporte Dondequiera que nosotros íbamos Nos reconocían como atletas Éramos como actores de cine Rockstars Todos tuvimos ese momento tan lindo Hoy en día pues La economía ha mejorado El país es un país reconocido A nivel centroamericano Y latinoamericano Como un país muy desarrollado Y mejorando Somos el número uno en todo el Caribe En cuanto a lo que se conoce como infraestructura Hace falta que nosotros lo ayudemos Tanto como persona Como en su vida deportiva A través de programas educativos Tanto dentro y fuera del deporte En la parte ya de Creso Te exigen además de entrenamiento Y de que estés totalmente enfocado En tu carrera deportiva Y seas disciplinado Que estudies una carrera O sea ya en el ámbito académico También te desarrolle Porque la vida del atleta es corta Cuando se acabe eso se acabó ¿Y qué hace Nin? Sí, sí, claro Creso siempre me exige Que tengamos una carrera universitaria Ellos te apoyan en el deporte Y también te apoyan En tu carrera universitaria En tu caso estudiabas mercadeo Y te cambiaste educación física ¿Qué pasó? Yo llegué a mercadeo Por un compañero de gimnasia Que él me dijo Ven que yo he estudiado mercadeo Vamos en ese tiempo Y yo dije Vamos a darle Como estamos juntos Vamos a darle juntos Para no ir sola a la universidad Pero después que yo vi Que tenemos que hablar Que exponer demasiado Y yo dije No, no, no Esto no es lo mío Yo mejor me voy para educación física Que es básicamente La rama deportiva Y en eso estoy ahora Estudiando educación física Sin embargo Ella no es la única En sufrir la terrible presión Que la ha hecho abandonar Iniesta estuvo a punto De no jugar el mundial de 2010 Poco a poco vas sintiendo Que no eres tú Que no disfrutas de las cosas Que las personas que te rodean Son como si fuesen de más Nadal también casi cae En 2015 Unos demonios Que han atacado incluso Al deportista más laureado De la historia No quería nada más Ni siquiera vivir más Entonces pensé en el suicidio Hay muchos atletas Del calibre de De los más altos Estadounidenses Que tienen la vida entera en eso Que los crían básicamente para eso Como Simon Biles Por ejemplo Que decidió irse de una competencia Por su salud mental Y mucha gente dice Que ñoña La muchacha Que lo tiene todo Tiene más posibilidades Que tal vez cualquier otro país Si acaso Rusia Y se sale de esa competencia En algún momento Te ha pasado por la cabeza Abandonar Este video es para ti Que estás pensando en qué hacer Con esos ahorros Que te han costado tanto trabajo Que quieres cumplir Esa meta que te propusiste Para ti Banreservas ha creado El nuevo depósito a plazo digital El primero del país Ábrelo desde tu celular En la AppBank Reservas Donde quiera que estés Abramos uno juntos Ahora mismo Para que veas Lo fácil Y rápido que es Abre la AppBank Reservas Y selecciona el producto Depósito a plazo digital Empecemos conociendo Todos los beneficios Que el producto te ofrece El primer paso Será la calculadora Donde deberás Ingresar el monto A depositar Elegir el plazo El tipo de interés Y ver la tabla de rendimiento El segundo paso Es seleccionar la cuenta Desde donde se debitarán Los fondos Para la creación Del depósito a plazo digital Debes tener Una cuenta Banreservas activa Si no tienes Puedes solicitar La cuenta digital Desde la AppBank Reservas El tercer paso Es los términos Y condiciones Y con esto Ya estás haciendo Crecer tu dinero Mientras ahorras Para cumplir tus metas Abre tu depósito A plazo digital Desde la AppBank Reservas Con una cuenta activa Banreservas El banco De todos los dominicanos ¡Suscríbete al canal! Arranca sin límites Y potencia tu libertad Con Eneriet Dale vida a tu motor Y descubre una nueva era En rendimiento Los grandes valores Se cultivan desde pequeños Así como el mejor arroz Arroz La Garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Tenemos un propósito Que marcará un antes Y un después En la República Dominicana Despachar la mercancía En 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances Tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará a ser El hub logístico De la región Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas ¡Gracias! Y Berufbuat Rosario La Galicia El éxiento Todo Exato Hall Inter chefs Beyond Lazy Ad Si crees que grandeza es donar internet a este proyecto Nosotros estamos aquí por más ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza abandonar? Me pasó un caso similar que fue cuando yo estaba buscando clasificación olímpica en el mundial de sugar 2019 en ese escenario yo fallé el salto dragulesco Alemania Entonces eso a mí me decepcionó mucho porque yo sí sé que realizaba ese salto tan bien muchos días de entrenamiento entonces llega un momento cuando las cosas no se te dan que ya mentalmente tú estás agotado ya tú lo que quieres decir ya no quiero seguir entrenando tener que todos los días levantarte y hacer un sacrificio te está dando tantas vueltas maromas porque la ignancia no es tan fácil no es fácil tú pararte en un escenario como si es un baile a tú realizar un salto mucha dificultad ahí va a depender tu salud como puede salir bien puede salir mal porque son lesiones fuertes que te afectan de por vida entonces el atleta tanto en la gimnasia como en todos los deportes tiene que estar bien físico y mentalmente porque eso puede afectarle en su vida personal y en su carrera deportiva cada persona es individual y diferente en su forma de pensar y de ver la vida yo mismo me retiré en 1975 regresé en 77 para ir a mi última competencia en Colombia los Juegos Centroamericanos del Caribe cuando yo soy yo el entrenador del club narco y yo me quedaba solo después de que yo despedía a mis gimnastas para practicar los ejercicios obligatorios precisamente después de dos años de ese tiro volví a quedar en primer lugar pero tú hubieras tomado esa decisión si no te sientes bien mentalmente de abandonar alguna competencia claro es que sí hay entrenamiento que yo le digo a mi entrenador mira hoy yo no estoy para esto así que dejémoslo ahí y él entiende ¿qué te dice este entrenador? que está bien que si no me siento bien no lo haga porque es peor que yo tenga una lesión que me vaya afectada por vida ¿y cuál es la persona más importante en tu vida atlética? podría decir que mi primer entrenador Sandy quien me fue a buscar a la escuela decime ven que te vamos a llevar para Santo Domingo fue este señor que para mí es un padre y un amigo también le agradezco muchísimo y mi actual entrenador a Maurice en el deporte tiene oye hay mucho significado porque ya que en realidad por ejemplo yo lo he entrenado desde niño él ha demostrado que ha sido un muchacho de mucha disciplina solidaridad tanto ve con su compañero ve con el entrenador que siempre estoy orgulloso de él que cada vez que él va a una entrevista siempre oye menciona al estado de trabajo y principalmente a lo que lo ayudaron a su entrenador eso en realidad para mí tiene mucho significado ¿cuáles son los aspectos que más valoras de ellos? que ellos hacen el sacrificio a cambio de nada prácticamente como que ellos aman ese deporte y ellos tratan de que cada niño que esté entrenando gimnasia pueda tener el mejor nivel pero no reciben esa gratitud a cambio el niño yo he estado siguiendo su trayectoria y le tengo mucho cariño y mucho respeto por una razón la razón no es porque él es un gran gimnasta la razón es por su gran corazón y su humildad porque he visto algunas entrevistas de él y él lo primero que dice es dar las gracias a Dios y a su país yo me siento sumamente agradecido de tenerlo a él de parte nuestra ¿cuál es tu mayor sacrificio en esta carrera? tener que dejar a mi familia y tener que vivir en Santo Domingo y no poder disfrutar muchos momentos tal vez con mi papá con mi mamá con mis hermanos y dedicarme a un deporte que todo día es bastante sacrificio ¿el peor momento en tu carrera? ¿fue el de la vez del tobillo o ese que me acabas de contar? a mí el peor momento fue en el mundial 2019 yo tenía mucho pronóstico de ser meadicto olímpico y después de yo venir de dar tantos resultados y no clasificar fue para mí frustrante pero podría decir que gracias a Dios este 2023 sí se cumplieron los sueños Nin Reyes no te detengas sigue tu sueño lucha bien duro sigue tu sueño siempre enfocado con el corazón tendrá la victoria como tengo yo no te detengas sigue tu sueño lucha bien duro sigue tu sueño siempre enfocado con el corazón tendrá la victoria como tengo yo Nin aparte de de la gimnasia tú tienes otro hobby que me enteré por ahí que tú compones música o componías y que cantas además eso es así eso fue como para el para el 2015 16 que uno como muchacho al fin le doy para cantar y como si que lo ganas pero yo talento para la música no tengo no y ese fue un momento tal vez cuando no clasifiqué que que me puse para eso pero no no podría decir que sea talentoso para la música y quien fue que te dijo que tú no eras talentoso yo tú no te atreves a cantarme un poquito no porque no me has culo ni de eso yo además ahora mismo estoy enfocado en la gimnasia la música además me gusta escucharla tú te sientes realizado y pleno con tu vida o te faltan más cosas que lograr aparte de esa clasificación a París y de lo que esperamos que nos traigas de allá bueno me falta un crecer como persona mejorar mi calidad humana y seguir dando resultados en el deporte como ser mediodista olímpico poder en un futuro si así lo deseo instruir a más niños prácticamente me falta eso porque ya lo demás lo he cumplido tú crees que un atleta nace con ese talento se hace o es una combinación de cosas yo podría decir que primeramente quien te da esa virtud de Dios y el atleta se hace porque tú puedes nacer con cualquier condición y si tú no trabajas para eso no te hace campeón tengo una pequeña historia de una gimnasta que nació aquí ella es sobrina mía y cuando tenía un año yo la sobrina en mi mano y ella se quedó derecha derechita en mi mano y yo le dije a su mamá inscribe la gimnasia esa niña nació siendo gimnasta hoy en día ella es la número uno en su categoría de gimnasia en los Estados Unidos ella acaba de cumplir 15 años yo le ofrecía a ella si quería representar a la República Dominicana que me avisara para entonces yo comunicarme con la federación pero ella ella también colombiana su papá era colombiano ella no se decide por cuál país va a competir si tú no hubiese sido gimnasta ¿qué hubiese sido de tu vida? tal vez hubiese sido un profesional como pudiese sido un vendedor de mercancía en el mercado como hubiese sido un pelotero o un barquebolista una persona normal pero siempre encaminado al éxito con esa proyección en tu mente de que ibas a ser exitoso desde pequeño yo cuando pequeño no pensaba en nada de eso lo mío era jugar yo llegué a la gimnasia ya porque mi entrenador me puso a eso y ya cuando ya como a los 15 16 años yo básicamente me dediqué a la gimnasia para tener resultados y ayudar a mis familias ¿cuáles? yo creo que las denes ese siempre fue el objetivo eso sigue con 11 años yo sí quería ayudar a mi mamá a mi papá pero como niño no sabía cómo y ellos me imagino que orgullosísimos de lo que has logrado sí, sí gracias a Dios ellos están bien producto al sacrificio que ellos hicieron con sus hijos y que Dios me dio esa virtud de ser bueno en la gimnasia y yo poder ayudarle a ellos hermano ya tú sabes muchas bendiciones y eso no termina ahí porque Dios tiene muchas cosas buenas para ti y estamos agradecidos con todo aquel que está apoyado deseamos muchas bendiciones para todos ¿qué le dirías a los jóvenes que nos pudieran estar viendo y que tal vez eran prospectos de pelota y no llegaron no lo firmaron o se piensan de carriar porque piensan que en la música urbana es que está el dinero o haciendo sabe Dios qué mala cosa por ahí en el barrio ¿qué le dirías? que hagan deporte que el deporte es vida y salud y que si las cosas no se les dan deben de saber que la vida no es fácil que las cosas son difíciles pero no imposibles siempre hay que confiar en Dios y en tu talento y vas a tener el resultado positivo gracias Nin yo sé y yo tengo la confianza en que te irá bien en París si no nos traes nada va a estar bien porque el solo hecho de que un dominicano de esta isla haya llegado a unos olímpicos es más que suficiente gracias por como nos representas donde quiera que vayas gracias gracias es un honor siempre representar a cada uno de los dominicanos